Bueno, nosotros cerramos el 19 a las 21 horas porque ya no había nadie en la calle. Ya venía flojo con el tema del COVID, pero ya ese mismo día cerramos y bueno, el otro día el presidente decretó el cierre de todo. Cuatro meses ya se cumplen, ya se han cumplido. ¿Y en qué momento dijeron, bueno, las cuentas no dan para más? Y mira, calcúlale más o menos, fue de mediados de junio a fines de junio ya veíamos que esto seguía y se nos estaba haciendo insostenible, insoportable, porque nos estábamos atrasando en pagos. ¿Cuántos empleados? 14. Esto lo arrancó mi padre y mi madre. Sí, en el año 62 compraron y ahí arrancaron hasta, bueno, hasta que nosotros lamentablemente tenemos que dar el ciclo finalizado. Fue muy triste, muy triste. Mismo ellos cuando le transmitimos nos dijeron que se lo veían venir, que se imaginaban, porque como esto sigue y seguir cerrado, estamos desde el 19 de marzo, ya estamos llegando a agosto. Es muy difícil, no se puede sostener. No voy a sacar un préstamo cuando después lo tengo que pagar y sigo con el negocio cerrado. Estuvimos a punto de abrir con el Takeaway, pero decidimos no porque veíamos colegas que abrieron y que realmente no servía, entonces, bueno, no, no hicimos nada. Porque es muy difícil llevar también un sándwich de lomo. Llega frío, es distinto. Esto lo cierro y va a quedar tal cual, es la rambla de toda la vida. Y bueno, nos sentaremos con mi cuñada y mi hermana a ver qué destino le damos.